Vamos a bailar ¡Sí! ¡A bailar! Y vino a la fiesta y tocó a la puerta y le dijo Oiga, ¿qué es lo que pasa con tanta bulla? Que esto se acabe, si no se acaba lo acabo yo Pero el ratón que estaba borracho salió pa' afuera y le dijo Oiga, compa y gato Oiga, compa y gato Si tú eres guapo venga a comerme que aquí estoy yo Pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo Pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo Mira gato el bigotón, ya no te luce de nada Mira gato el bigotón, ya no te luce de nada Te lo dice tu carnada y de cerca soy guapo Pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo Pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo